bueno hola a todos de nuevo este es el vídeo de caminito el rey parte 2 parte 2 porque es que quería ponerlo todo en el mismo vídeo pero iba a ser un vídeo súper largo porque en el vídeo que habéis visto anteriormente y si no lo habéis visto os dejo por aquí o por aquí algún sitio donde podáis verlo vale faltaban cosas muy importantes para mí así que bueno por eso está este vídeo segundo un vídeo rapidito pero importante saber muchas cosas que por lo menos a mí me hubieran gustado que me hubieran avisado sobre todo la parte del autobús así que imaginaros cuando yo llego allí y me dice el hombre del autobús bájese del autobús que no tiene dinero así que vamos a verlo si queréis venir al caminito del rey reservar la entrada daos cuenta que no es mañana voy a hacer el caminito del rey de eso nada hay espera hay un mes dos meses o tres meses dependiendo vale así que podéis hacer las dos cosas o venir en tren o venir en coche la parada del tren os deja justo aquí veis donde están exactamente los autobuses lanzadera que os llevan a la zona norte porque si queréis venir al caminito del rey tenéis que entrar por la zona norte en ardales bueno pues empezamos recorrido del caminito del rey no es circular vale donde entráis no vais a salir en total desde que dejáis el coche hasta que volvéis al coche os va a llevar unas tres horas y media o cuatro desde que dejáis el coche hasta la entrada del caminito 20 minutos y luego 10 minutos esperando 3 kilómetros lo que es el caminito del rey en sí cuando salgáis del caminito os quedan unos dos kilómetros y medio hasta el autobús y el autobús desde que lo cogeis hasta que llegáis al coche media hora o 20 minutos vamos a empezar por el parking el parking más cerquita al túnel pequeño por el que tenemos que entrar si queremos andar solamente un kilómetro y medio es este vale y cuesta dos euritos y luego el autobús aparca justamente aquí en este parking vamos a ir bajando que os voy a enseñar un poquito donde está el túnel y el túnel está pues a 500 metros hay otro túnel un túnel grande que está más abajo pero si vais por ese túnel grande os va a llevar aproximadamente tres kilómetros este en el túnel pequeño solamente un kilómetro y medio veis caminito del rey un kilómetro y medio justo al lado del parking vale pues venga vamos cosas que están prohibidas en el caminito del rey así de rapide o uno para los el fin dos no se pueden llevar muletas tampoco se pueden llevar bastones para andar más cosas los niños menores de ocho años no pueden acceder dentro del caminito del rey no hay cuarto de baño otra cosa que tienes que tener en cuenta es el autobús como vais a volver bueno cuando entráis en internet vais a ver que tenéis la posibilidad de comprar la entrada con el autobús o sin el autobús yo le di sin comprar el autobús me olvidé de traerme el euro 55 el conductor me dice señorita la entrada bueno 1,55 si no tiene dinero vas a hacer el autobús directamente que sepáis que si se os olvida son tres horas de caminata una pareja que me pagó el 155 de autobús gracias gracias desde aquí me voy a cobrar toda la vida de vosotros y luego había un había cinco personas más que también estaban esperando el autobús y se habían dejado el niño en el coche pero bueno estas cosas a mí me pasan sí a mí me pasan estas cosas no quiero que os pase a vosotros aquí hay más tafonis fijaos qué chulo está hecho por la erosión la erosión la lluvia el viento veis qué chulos pues eso cuando se comprime la arcilla en los conglomerados de lo que es una roca de aremisca pues se forman estas soquedades tan increíbles y chulísimas y esto es todo bueno esto se mueve un montón y me despido de todos vosotros hoy aquí en el caminito del rey hasta luego